Estamos hablando de Ramiro Bandola, a quien le decimos muy pero muy buenas tardes. Hola. Bueno, un placer saludarte, un larguísimo viaje para llegar a la provincia de Puyabra, ¿no? Sí, la verdad que sí, salimos ayer ya al mediodía, y bueno, hicimos noche en Córdoba, y bueno, esta mañana avanzamos no nos faltaba, así que bueno, llegamos hoy tipo una de la tarde más o menos, bueno, ya nos fuimos al circuito, nos hicieron los hisopados, bueno, pasamos todas las pruebas para poder acreditarnos, así que bueno, ya ahora sí estamos en carrera. Bueno, contanos, ¿qué tenemos de actividad este fin de semana? Bueno, mañana tenemos cuatro tandas de entrenamiento, que arranca la primera fecha del campeonato San Juanino, que bueno, es fiscalizado por Camot, y bueno, vienen todos los pilotos de Camot, la verdad que al haberse suspendido la carrera de Buenos Aires, todos decidimos venir para acá, porque bueno, es una pista del Mundial, así que la verdad que es un lugar muy lindo, una pista muy buena para poder medirnos y también para correr, así que bueno, con muchas expectativas de andar bien el equipo, tratar de hacer todo prolija las cosas para poder terminar el fin de semana de la mejor manera. ¿Cómo está compuesto el equipo que viajó a San Juan? ¿Quién es para participar? Bueno, en la categoría Superbike 1000 voy a estar yo corriendo, en la Superstock Matías Marfil, un chico que es de La Rioja, categoría Yamaha R3 está Andrés Gandola, y bueno, después en la categoría Stock by Open está Sebastián López Pablo, el corredor de autos, así que va a ser su primer fecha, su primer carrera sería acá en el Vigicum. Bueno, tenemos un breve corte parece en la comunicación, pero ya la vamos a establecer, nos decía que Sebastián López Pablo estará participando en lo que debía Stock Open 1000, Matías Amarfil en la Superstock 1000, mientras que Ramiro lo estará haciendo en la Superbike 1000 Pros. Bueno, perfecto. Entonces decíamos, ¿de qué manera se pudo trabajar en la previa, teniendo en cuenta todas las dificultades que estamos afrontando? Bueno, la verdad que en todo el verano, y bueno, ahora también habíamos corrido en el Campeonato Cebón, las dos primeras fechas, que bueno, pudimos llevarnos una victoria, y bueno, venimos muy bien entrenados para esta carrera, así que pienso que vamos a estar muy competitivos, tenemos una moto muy buena, así que con mucha expectativa de andar muy bien. ¿Cuál es tu moto? Contanos un poquito. Bueno, la mía es una... RR, una moto de unas 2019, que bueno, está preparada para la categoría Superbike. ¿Cuáles son los rivales a vencer, teniendo en cuenta que hay muy buenos pilotos en el ambiente de tu categoría? Y bueno, Luciano Ribodino, un piloto que ya acordeó acá, es un piloto muy bueno, Hugo Ramírez también, Diego Pierluigi, Sebastián Martínez, sigue, bueno, los hermanos Olorza, así que la verdad que es un fin de semana muy bueno para nosotros para... Este es el Campeonato San Juanino, ¿no? Exactamente, sigue el Campeonato San Juanino, que bueno, que está fiscalizado por Camón. Bueno, la pista, ¿cómo la viste? Es imponente, ¿no? No, la... La pista es una pista mundial, ¿no? Tiene el ancho de una pista mundial, los pianos, vías de escape, leca, la verdad que hermosa. Más linda que termo, así que la verdad que... Bueno, a propósito de eso, el complejo 1234 voces, perfectamente diseñado, y cada uno cuenta con servicios de electricidad, en ese sector se construyó un hospital equipado para casos de emergencia, y junto al Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, son los mejores circuitos, y según tu opinión, está un pasito más arriba todavía, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, Luis, el hospital es impresionante, el hospital que tiene dentro del autódromo, donde nos hicieron lo hisopado, y la verdad que una infraestructura muy buena, y bueno, eso tiene superior a Terma, ¿no? El hospitality de Terma es más chico, pero la verdad que no, es imponente, imponente, los box, todo aire, tenés para no tener que traer compresor, ya tenés ya para inflar las motos acá, ya en cada box tienen para inflar, tienen todo, 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 la verdad que es muy bueno. Bueno, el previo, obviamente, ¿en qué circuito van a correr? ¿Ya está definido en el 2, en el 3? En el 3, en el 3 es el que corremos las motos, que es un poquitito más largo que donde corren los autos, y bueno, tiene una parte un poquitito más lenta también de una chicana, así que ya estuvimos girando nosotros hace más o menos 40 días acá, en un track day que hicieron, y bueno, la verdad que es muy linda pista. Muy rápida, una de las más rápidas, se llega casi a 315 kilómetros por hora en la recta más larga. Bueno, eso te dejo para vos. Ramiro, a mí la velocidad me gusta verla, no estar así, padre, de la moto. Bueno, cada uno con su gusto, ¿no?, por supuesto. Vos sos una vida, vos naciste arriba de la moto, como siempre le digo a la gente, ¿no? Ah, sí. Eh, más o menos 3 días. ¿Complicar? ¿Buscar? Bueno, es, eh, muy, muy, muy técnica la pista. ¿Cuál es tu actualidad física? No, la verdad que estamos muy bien, estamos muy bien entrenados, y llegamos muy competitivos, ¿no? Yo pienso que Luciano Rigodino va a ser el rival a vencer acá, porque, bueno, ellos corrieron acá, y ya tienen ya una puesta a punto de la moto, pero bueno, mañana veremos en las cuatro tandas que tenemos por la mañana a dónde estamos parados, y como digo, Luis, lo más importante es que estamos en carrera, Luis, porque la verdad que un hisopado que nos salía mal de un chico del equipo, teníamos que volver como volvieron. El esfuerzo de trabajar para conseguir los sponsors que, bueno, te acompañan, ¿no? Sí, sí. En hacer siempre lo... Nosotros, ¿no? En la buena y en la mala, siempre dando en una mano, ya gobierno todos, Instituto del Deporte, Lotería, Nordemac, Shell, Demon Moto, Com, ATM, Amerian Hotel, López, y, bueno, muchos sponsors que tenemos que acabar en el vídeo, y, bueno, mi familia que están acá apoyando, que sin ellos no lo podría hacer, sí que, bueno, agradecer a ellos, a los amigos que dan fuerza en momentos difíciles, ¿no?, para seguir adelante. Ramiro, éxitos, que no solamente es ganar, sino participar, así que un abrazo grande, y que tengan un buen fin de semana, Mr. San Juan. Muchísimas gracias, Luis, por siempre estar. Un abrazo. Fue, entonces, Ramiro Gandola, quien va a participar en Visecum, de San Juan, en la primera fecha del campeonato San Juanino. Ahora nosotros nos vamos por la pausa, cuando regresemos, vamos a intentar la comunicación con Marcos Daniel Acosta, en alguna de las canchas que nos está jugando el fútbol. Para expresar pasión, sentimiento, ternura, alegría, amor, felicidad, hay algo más que palabras. El detalle es una joya. Antoine Joyerías, el valor de lo auténtico. Antoine Joyerías, Peatonal Perón 138, Resistencia. El millonario Bingo Show navideño 2021 del Club Comercio de Santa Silvina Chaco continúa con los sorteos en su mes aniversario. El viernes 28 de mayo, a partir de las 12.30, por Videovisión Centro de Coronel Dugrati, se realizará el sorteo mensual, tercera cuota, con los siguientes premios. Primer premio, un automóvil Toyota Corolla, cuatro puertas, más una bicicleta de 24 cambios. Segundo premio, una moto.